Sergio Leónel Agüero del Castillo, conocido comúnmente como Can Agüero es un exfutbolista y empresario argentino que jugaba como delantero y su último equipo fue FC Barcelona de la Primera División de España. Fue internacional con la selección argentina desde 2006 hasta 2021 y capitán del equipo entre 2019 y 2020. Es considerado uno de los mejores delanteros de su generación y uno de los mejores jugadores en la historia de la Premier League inglesa según Daily Mirror, competición que disputó durante una década. Actualmente es streamar y esteo del equipo de deportes electrónicos KRU y Sports. Agüero, inició su carrera jugando para Independiente, y el 5 de julio de 2003 se convirtió en el jugador más joven en jugar en la Primera División de Argentina en el día de su debut con 15 años y 35 días, batiendo el récord que ostentaba Diego Maradona desde 1976. Tras una notable temporada 2-0-0-5-0-6 fue transferido al Atlético de Madrid, donde se consolidó como uno de los jugadores de mayor proyección en Europa, ganando el premio Don Balón, el Golden Boy, considerado como el balón de oro a los menores de 21 años, y el premio World Soccer al mejor jugador joven del mundo. Agüero anotó 101 goles en 234 partidos con el Atlético, ganando la Liga Europa y la Supercopa de Europa antes de recalar en el que fue el club más trascendente de su carrera, el Manchester City Football Club inglés, y al que debe sus mayores éxitos y reconocimientos. En la última jornada de su primera temporada con, los Citizens, anotó un gol en el tiempo de descuento que le dio el título de la Premier League al club tras 44 años de sequía. En la temporada 2014-15 ganó la bota de oro de la Premier League, y en noviembre de 2017 se convirtió en el máximo goleador de la historia del club. También fue incluido en el equipo del año por la PFA en las temporadas 2017-18 y 2018-19. Es el cuarto máximo goleador de la historia de la Premier League, y es el máximo anotador no inglés en la historia de la competencia, con 184 goles. Agüero también tiene el récord de más hat-tricks logrados en la Premier League, con 12. El 23 de mayo de 2021, en su último partido disputado en Premier League marcó dos goles y se convirtió en el jugador con más goles anotados para un mismo club en la Liga Inglesa, con un total de 260 tantos. En toda su etapa en el club inglés ganó un total de cinco títulos de Liga, seis Copas de la Liga, tres Supercopas de Inglaterra y una Copa FA, además de formar parte de la primera final en la UEFA Champions League de la historia del club en 2021. En 2021, se unió al Barcelona en una transferencia gratuita, antes de retirarse del fútbol a los 33 años debido a problemas de salud en el mismo año. Jugó solo cinco partidos con el club, y su único gol llegó en el primer clásico de la temporada 2021-22. A nivel internacional representó a la selección argentina sub-20 en los mundiales sub-20 de 2005 y 2007, ganando ambos campeonatos. Disputó los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, anotando dos goles en las semifinales ante Brasil que permitieron que Argentina llegara a la final y ganara la medalla de oro ante Nigeria. Con la selección absoluta es el tercer máximo goleador de todos los tiempos y ha jugado más de 100 partidos, representó a Argentina en los mundiales de 2010-2014, donde alcanzó la final, y 2018, además de las Copas América de 2011, 2015, 2016, 2019 y 2021, resultando campeón en esta última trayectoria. Inicios Sergio Agüero nació el 2 de junio de 1988 en el Hospital Piñero, de la ciudad de Buenos Aires, aunque vivió toda su infancia en Quilmes. Es el segundo de los siete hijos de una familia humilde originaria de Tucumán, para cuyo bienestar económico su prominente carrera significó una gran ayuda. Fue en el ambiente familiar donde se ganó su sobrenombre de Khan, de formación de Kum Kum, personaje de dibujos animados japonés del gusto del pequeño Sergio. Tras dar sus primeros pasos en las precarias canchas de los clubes Loma Alegre y Los Primos, llegó a Independiente, con nueve años de edad. En las divisiones inferiores de dicha institución se consagró campeón por primera vez. Independiente Debutó profesionalmente el 5 de julio de 2003, partido en que Independiente recibió a San Lorenzo por la última fecha del torneo de clausura 2003. Se trató de un encuentro sin importancia, con varios suplentes en ambos bandos. Oscar Luggeri, entonces director técnico del club, decidió el ingreso del Khan a los 24 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Emanuel Rivas. Con 15 años, un mes y tres días, Agüero se convirtió en el jugador más joven en debutar en la primera división argentina, batiendo el récord impuesto por Diego Armando Maradona 30 años antes. Su actuación, en el marco de un partido apático, fue en general bien recibida por la prensa. Su debut coincidió, casualmente, con la despedida de quien probablemente fuera el último ídolo del rojo hasta su explosión, Gabriel Milito, quien emigraba a España. El diario deportivo le refirió. A pesar de su temprano debut, Agüero no volvió a ser tenido en cuenta por Luggeri ni por su reemplazante Osvaldo Sosa en lo que restaba de ese año. Su situación cambió con el retorno de José Omar Pastoriza a la conducción de Independiente. Siete meses después de su primer partido, Sergio volvió a vestir la camiseta roja, frente a Cienciano de Perú, por la Copa Libertadores 2004, convirtiéndose así también en el jugador más joven en disputar la Copa Libertadores. Repitió un mes después ante el nacional ecuatoriano, siendo estos sus únicos encuentros internacionales con el club. El 19 de junio en Rafaela, por el torneo Clausura 2004, obtuvo por primera vez la titularidad y permaneció en el campo los 90 minutos. Daniel Bertoni le dio cierto espacio como suplente, pero fue Pedro Monzón quien le confió la titularidad en los únicos tres partidos de su corto ciclo al frente de la institución, al cierre de la apertura 2004. Precisamente, en el primero de estos, ante estudiantes, Sergio se encontró por primera vez con el gol, a los 23 minutos del primer tiempo disparó desde fuera del área grande, de, encajando la pelota en el ángulo superior izquierdo y marcando el 1-2. Era el 26 de noviembre de 2004. En el Clausura 2005 César Luis Manouti le confió la titularidad en sus últimos tres partidos, antes de convertirse en la nueva víctima de la crisis del club. Entre ellos, el primero de sus tres enfrentamientos con el archirrival de Independiente, el Racing Club, el único encuentro que no ganó y el único en el que no marcó. En la temporada 2005-06, con el respaldo de su mayor madurez y la experiencia del Mundial Juvenil de Países Bajos ganado con la selección argentina, más la estabilidad de Julio César Falcioni como director técnico, Agüero vivió su etapa de explosión en el club de sus amores, que lo terminó catapultando a Europa. De los 38 partidos de la temporada solo estuvo ausente en dos, en ambos casos por suspensión, y marcó un total de 18 goles. El 11 de septiembre del 2005, Agüero hizo un gol memorable frente al clásico rival, Racing Club, tras eludir a un defensor y enganchar varias veces, cerrando la goleada por 4-0 a favor del rojo. Fue también en esta temporada en la que Agüero recibió su primera y única expulsión en Argentina. Fue tras un manotazo propinado a un rival en el encuentro antetiro federal, por el Apertura 2005. Su desempeño fue clave para el funcionamiento del equipo. Con actuaciones alabadas por la prensa, incluso llegó a hablarse de una posible convocatoria al Mundial 2006, que finalmente no se produjo. Algunas de las mejores muestras de su desempeño se vieron precisamente en los clásicos contra Racing, siendo muy recordado por la afición roja su gol anotado en el encuentro correspondiente a la Apertura 2005. También lo son los dos goles convertidos en el Clausura 2006, y que significaron la victoria frente al vecino rival. Su destacada actuación atrajo la atención de diversos clubes europeos, y antes de que finalizara el campeonato ya se especulaba con una posible transferencia al Atlético de Madrid. Por la fecha 17 del torneo Clausura, ante Olimpo en Bahía Blanca, Agüero recibió su quinta amonestación. Esta le impidió despedirse ante su gente en el clásico con Boca, a disputarse una semana después. El castigo llevó lágrimas a los ojos del Can, tal como lo registraron las cámaras de televisión. En referencia al gol anotado de penal en dicho partido manifesto. Es que, después de Boca, solo restaba la visita a Rosario Central y Sergio, de no ser convocado al Mundial, era un candidato firme para representar a la Argentina en el torneo Esperanzas de Toulon, lo que le impediría estar presente en la última fecha. Sin embargo, y debido precisamente tanto a que no estaba descartado de la convocatoria mayor como por su posible venta, fue descartado de esta selección juvenil. Esto le permitió viajar a Rosario para disputar el que sería su último partido en Independiente, el 14 de mayo, encuentro en el que su equipo vio frustradas sus aspiraciones continentales por tercera temporada consecutiva, al caer por 2-0. El 30 de mayo fue oficializado el traspaso del 90% de su pase al Atlético de Madrid, a cambio de 20 millones de euros, marcando un récord tanto para el fútbol argentino como para la entidad española. Atlético de Madrid 2-0-0-6-0-9, transferencia y rápido ascenso al estrellato 2009-11, campeón de Europa League y salida Manchester City 2011-12, transferencia récord y campeón de Premier League Último partido de la temporada 2013-14, segunda Premier League 2015-16, éxito individual y récords 2016-20, máximo goleador histórico del club, y el mejor campeonato logrado de la historia de la Premier League 2020-21, última temporada en Manchester Incidente cardíaco y retiro obligado en Barcelona Dos días después de la final de la Liga de Campeones, el FC Barcelona confirmó oficialmente en sus redes sociales la incorporación de Agüero, sellando su retorno a la Liga española después de 10 años en el fútbol inglés. Pese a los buenos augurios únicamente pudo disputar cinco encuentros con el conjunto catalán, en primer lugar por una lesión en la pantorrilla que lo apartó de las canchas en el inicio de la temporada, y luego una vez recuperado, el 30 de octubre sufrió una arritmia cardíaca durante el transcurso del partido contra el deportivo a la vez. De inmediato, fue trasladado en ambulancia al Hospital de Barcelona donde se indicó un tratamiento que, en teoría, duraría tres meses Posteriores estudios demostraron que seguir jugando al máximo nivel de competencia significaban un altísimo riesgo para su vida, por lo que finalmente el 15 de diciembre y mediante una conferencia de prensa en el Camp Nou, anunció su retirada del fútbol. En el brevísimo periodo logró anotar un tanto, el 24 de octubre, en la derrota 1-2 en, el Clásico, ante el Real Madrid Club de Fútbol. Fue su último gol como profesional. Selección Nacional Categorías inferiores Selección sub-16 Selección sub-20 Selección olímpica Selección absoluta Tras ser dejado de lado por José Pekerman en la convocatoria para el Mundial 2006, Agüero debutó en el primer amistoso de la era basil. Fue en la derrota frente a Brasil en el Emirates Stadium de Londres, el 3 de septiembre de 2006. Sergio ingresó por Carlos Tévez a los 20 minutos del segundo tiempo. Posteriormente disputó los amistosos frente a España, Francia y Australia, ingresando como suplente y sin anotar. Por competiciones oficiales, quedó fuera de la lista definitiva para la Copa América 2007, pero formó parte de las dos primeras convocatorias para las eliminatorias. El 17 de noviembre, en el Estadio Monumental y frente a Bolivia, fue titular por primera vez en la selección mayor y anotó su primer gol, abriendo el marcador a los 41 minutos mediante un cabezazo. El 31 de mayo de 2011 Sergio Batista oficializó una lista preliminar de jugadores para disputar la Copa América 2011 entre los que se encontraba Agüero. El 25 de junio se confirmó que Agüero estaría entre los 23 jugadores elegidos para participar en el torneo. Agüero debutó en el primer partido de su selección en el torneo entrando en el minuto 70 en sustitución de la Betsy. En el momento en que salió al campo, Argentina perdía 0-1 contra Bolivia. A los seis minutos de entrar, consiguió el gol que significaba el empate a uno definitivo. En el tercer y último partido de la fase de grupos, Agüero disputó su primer partido como titular. Tras dos empates en los dos primeros partidos, Argentina necesitaba ganar para clasificarse para la siguiente fase. Agüero contribuyó a la victoria por 3-0 marcando dos goles. En el partido de cuartos de final, Argentina cayó eliminada ante Uruguay en la tanda de penaltis después de finalizar el partido con empate a uno. Agüero comenzó el encuentro como titular pero fue sustituido en el minuto 80 por Carlos Tévez. Además, ha sido el goleador de la selección argentina en dos Copas Américas consecutivas, y en un Mundial. Y junto a Messi y Di María tienen la particularidad de ser los únicos jugadores argentinos en sumar cuatro títulos oficiales con las selecciones nacionales. Como particularidad hay que decir que Agüero solo una vez pudo jugar los 90 minutos en un partido mundialista, siendo no convocado y barra o mayormente relegado al banco para ser utilizado ocasionalmente como sustituto en los minutos finales de los partidos. Participaciones en fases finales. Goles internacionales. Distinciones. Con 40 partidos en Independiente y participaciones en los seleccionados juveniles, Sergio compartió con Lionel Messi el premio Revelación, Clarín de Oro, 2005. Por su gran desempeño en la temporada 2007-08 de la Primera División de España recibió el premio Antonio Puerta al Mejor Jugador y el Trofeo F al Mejor Futbolista Iberoamericano. Además, obtuvo el segundo puesto en la votación del trofeo Alfredo Di Stefano. A mitad del citado curso recibió además del botín y balón de oro conseguidos en el Mundial Juvenil de Canadá, motivos todos ellos por los que Agüero fue condecorado con el Golden Boy, trofeo entregado por el periódico italiano Tutto Sport al Mejor Jugador Joven del Fútbol Europeo, considerado como el balón de oro a los menores de 21 años. Precisamente, estuvo entre los 30 preseleccionados para obtener el citado balón de oro en 2008, y entre los 23 nominados al Premio al Jugador Mundial de la FIFA 2008. Y nuevamente el 1 de noviembre de 2011 la FIFA y la revista France Football anunciaron que Agüero era uno de los 23 jugadores candidatos a obtener el FIFA Balón de Oro 2011. En 2020 obtuvo el diploma al mérito de los premios Conex por su trayectoria como futbolista en el exterior de la última década. Salón de la fama de la Premier League El 21 de abril del 2022, fue seleccionado para ingresar al salón de la fama de la Premier League, junto con el belga Vincent Kampany, el marfileño Didier Drogba, el danés Peter Simaikal entre otros. Estatua en el Etihad Stadium El Manchester City Football Club anunció el 23 de agosto de 2021 que Agüero tendrá una estatua en el Etihad Stadium para conmemorar su trayectoria en el club, en el cual se convirtió en uno de sus ídolos como máximo goleador de su historia. Vida privada Estuvo en pareja con Gianinna Maradona, hija del exfutbolista y exdirector técnico de la selección argentina, Diego Armando Maradona, desde principio de 2008, con la que tiene un hijo, llamado Benjamín Agüero Maradona, nacido el 19 de febrero de 2009 en Madrid. Sentimentalmente también se le vinculó con anterioridad a las modelos Eliana Gersiou, con quien habría mantenido un breve romance, y Jessica Sirio, hacia la cual habría demostrado un profundo interés. Desde 2012 hasta 2017 estuvo en pareja con la cantante tropical argentina Karina. Hacia mediados de 2019 se lo vinculó sentimentalmente con Sofía Calcetti, una modelo argentina residente en Inglaterra, dejando atrás los rumores de romance con Tini Stoessel, con quien grabó el clip del tema 22. Es la primera vez, luego de su relación con la princesita, que blanquea una relación. A Sergio le gusta la cumbia y ha grabado junto con el grupo Los Leales una canción en su honor llamada El Canagüero. Fragmento de El Canagüero Entre sus pasatiempos se encuentra jugar con la Xbox, afición que comparte con su compañero de la infancia, Gustavo Galerón. Sergio siempre ha demostrado una fidelidad notable a su club de origen, el club atlético independiente del cual es hincha. En julio de 2011 y tras ser cuestionada su fidelidad hacia el cuadro colchonero, dueño de su pase, Agüero contestó diciendo que no era aficionado del Atlético de Madrid y si lo era del cuadro de Avellaneda. También ha declarado innumerables veces que solo jugaría en independiente dentro de la Argentina. Sergio Agüero participó en la película Torrente 4 del director Santiago Segura, estrenada el 11 de marzo en 2011. Salió junto con otros famosos, como Sesc Fabregas, Belén Esteban, Kiko Rivera Pantoja, Kiko Matamoros, Ana Obregón, Eugenia Martínez de Irujo, y también pueden aparecer futbolistas como Álvaro Arbeloa, Sergio Ramos, Raúl Albiol y Gonzalo Higuaín, que sustituirán a los madridistas que hicieron su aparición en la tercera parte de la saga. Es hermano de los futbolistas Mauricio del Castillo, y Gastón del Castillo. Postretiro Istrimar barra y de Twitch Nonne Estadísticas Clubes Actualizado a fin de carrera deportiva Fuente, Transfermarkt, ESPN Deportes, Soxcervay Selecciones Actualizado a fin de carrera deportiva Resumen estadístico Actualizado de acuerdo al último partido jugado el 28 de junio de 2021 Actrix Partidos en los que anotó tres o más goles, actualizado de acuerdo al último partido jugado el 10 de febrero de 2019 Palmares Títulos nacionales Gracias por ver el video